Tiene casi 20 años y ya está, cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alabrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar, camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por bandera se marchó, cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar, camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar, detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad